Y le robó Cándido, vino para Suárez, entregó para Fagundi, gol para Cándido, virgo peligro, arranca Cándido, el centro está, GOL, 3A, GOL, GOL, de Nacional 3A, de Nacional 3A, robó la pelota Cándido, se la vio a Suárez en la pared, se la devolvió a Cándido, sacó el centro, y entró 3A para tocarla al fondo del arco, este botija 3A, que tiene un corazón enorme, que tiene unas ganas bárbaras, que fue a buscar con el último aliento, que la termina tocando en el arco de las carones, a los 33 minutos del primer tiempo, cuando Nacional no jugaba bien, pero tiene otra cosa, tiene esa rebeldía, tiene ese amor propio, robó Cándido, se la vio a Suárez, Suárez para Cándido, y Cándido sacó el centro, y ahí estaba 3A que se zambulle, con el último aliento, con el último grito, la termina tocando al fondo del arco, abre la cuenta Nacional, que se quiere meter la copa en el bolso, Nacional 1, Defensor 0, fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, una pelota robada en presión ofensiva, dame después el nombre del 23, creo que es el defensor, que es el que le regala el gol a 3A, no lo marca, lo deja ir, llega solo 3A, concreta bien, al fin un gol de Alfonso 3A, gana Nacional, no es justo, pero es lo que hay. Increíble la salida de Facundo Mayo del fondo, hombre de experiencia, capitán, Defensor Sporting, regaló ese balón y Nacional supo cómo aprovechar, la primera en la que Defensor se regaló en el fondo, salió rápido, tocó, abrió el juego, un gran centro, pase por parte de Cándido, que recorrió toda la línea de gol, y apareció el tocayo. Alfonso, por el segundo palo, 3A, sí, Alfonso 3A en el segundo palo, que se tiró para poder golpear ese balón y para inflar la red, cuando era más defensor apareció el 19, gana el gol, 1 a 0. Y el esquina para Baldo, y Baldo toca contra el sector derecho para Balbo, vino por el 6, el grito gol, va a el 6, el grito gol, enganchó, está... ¡Gol! ¡Gol! El defensor, el defensor Elisare, la arma Roque Balboa contra la derecha, metió el pase adentro para Elisare, que enganchó, se fue mano a mano, le amagó a Rochelle, lo miró, y se la tocó abajo contra el vertical derecho, al minuto con 40 de este segundo tiempo, aparece Elisare, con un talento bárbaro, la armó toda Balboa contra la tira y García, lo dijo Tomay a cero, lo empata defensor, está 1 a 1 el partido. ¡Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo! Bueno, me parece de estricta justicia este gol, qué mal marcó Nacional, qué bien lo hizo Balboa, pero qué mal marcó Nacional, y qué bien llegó Elisare, despejado, sin marca, se equivoca el fondo de Nacional, acierta correctamente el conjunto defensor, y el partido se pone como tendría que estar, empatado. La justicia acaba de llegar al Gran Parque Central, y solo a un minuto, de comenzado este segundo tiempo, qué bien que movió la pelota defensor, entiendo de que Nacional marcó mal, pero qué bien que movió defensor, a un toque por banda, qué bien Abaldo, qué bien Santana, qué excelente Balboa, que sin tocar la pelota, dio una perfecta asistencia para Elisare, solo con cortinarlo, le dio la posibilidad número 8 de ingresar solo, le dio tiempo de amagarle, a Rochet, que se intentó jugar hacia uno de los sectores, y después definió tranquilo, cruzado, qué buen gol, qué factura señores, qué bizcochazo, de defensor Sporting, al arranque del segundo tiempo, Elisare, el volante de las dos áreas, lo empata 1 a 1.